¡Qué república! ¡Que república! ¡Qué república! ¡El rey comunicar! ¡Koridano, yo soy lo del PNV! ¡Koridano, yo soy lo del PNV! ¡Koridano, yo soy lo del PNV! ¡Alianza criminal! ¡Alianza criminal! ¡Conarquía, capital! ¡Alianza criminal! ¡Conarquía, mujer! ¡Es república! ¡Es república! ¡Es rep yeah! ¡Alianza criminal! ¡Aranc, arc皇da, entre敬an! ¡Alianza criminal! ¡Es rep agents! ¡No! ¡Viva la lucha! ¡Viva la soledad! ¡Viva la lucha! ¡Viva la soledad! ¡En la magia! ¡A los tribunales! ¡A los tribunales! ¡A los tribunales! ¡A los tribunales! El hijo Felipe ha subido al trono. Es evidente que el descrédito de la monarquía, no solo de Juan Carlos, le obliga a una operación de recambio para tratar de apuntalar esta institución nefasta y antidemocrática. El éxito de las concentraciones en todo el Estado, convocadas por los colectivos republicanos, lo atestiguan. Es la hora de las propuestas republicanas. Es la hora de la democracia. Juan Carlos denegoak adikatu egindu. Eraz, bere semeak Felipek artuduk oroa. Argirago, monarkiak azkenbola honetan izandako descredituak, aldak eta prozesu hau eskatzen zuela, instituzio usten eta antidemokratiko baten mantentzea berbatzeko. Estatu osoan zehar, Inder Republikarrek, convocaturiko deialdien arrakastak argusten dute, monarkia ez dela erritarrek nahi duguna. Errepublikaren ordua da, demokraziaren ordua da. El resultado de las elecciones europeas en las cuales el bipartidismo ha sufrido una gran derrota es lo que lleva a la institución antidemocrática, que es la corona, a intentar su renovación. No están seguros de que después de las próximas elecciones municipales y generales puedan aprobar la ley de sucesión. El bipartidismo es el sustento del neoliberalismo y junto a la monarkía han hecho beneficiarse a la oligarkía y han llevado a la situación de miseria y desesperanza que vivimos. El apoyo del IBEX 35 al rey, así como el de la iglesia, confirma la naturaleza de esta institución. La monarkía nos fue impuesta desde el franquismo y jamás se ha votado. El 75% de la población nunca ha podido ser consultada sobre la constitución monárquica que sigue en vigor. La soberanía no es de ninguna familia. No somos súbditos. Somos ciudadanía que quiere decidir. El detachedo, así como el decía que sigue en vigor. ¡Eh! 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 ¡ Republica! ¡Eh! ¡ hills! ¡eh! ¡öh! ¡eh! 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 ¡republica! ¡eh! 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 ¡h endless! ¡eh! república! ¡eh! ¡hénomaste!, ¿eh! ¡eh! 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 Seguir movilizándose para exigir el fin de la monarquía y la apertura de un proceso democrático donde la ciudadanía y los pueblos del Estado puedan decidir su futuro. ¡Gracias! Muchas gracias a todos por venir. El Borbón todavía no ha caído. Lamentablemente nos lo han cambiado. Así que os animamos, como bien dice el comunicado, a seguir atentos a todas las movilizaciones republicanas que seguiremos luchando, seguiremos diciendo que no somos súbditos, que somos ciudadanos, que queremos decidir que Juliana Báquia es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!